... ...aunque en la actualidad tenemos más recursos técnicos... ...que en toda nuestra historia para conservar alimentos... ...acabamos llenando la bolsa de la basura... ...de comida que se ha estropeado. Muchos alimentos indican en sus etiquetas... ...las instrucciones de conservación. Sigue estas recomendaciones... ...para que tus alimentos se conserven más tiempo... ...y en mejores condiciones. Usa envases transparentes para guardar la comida... ...y etiquétalas... ...así será más fácil ver qué alimentos tienes almacenados. Una buena práctica es rotar los productos... ...poniendo delante los que tienen una fecha más cercana de caducidad... ...o consumo preferente. Recuerda que la temperatura ideal de la nevera... ...debe oscilar entre los 0 y los 5 grados... ...y en torno a menos 18 grados para el congelador. Algunos alimentos necesitan más frío que otros... ...y eso dentro de la nevera... ...tiene que ver con el lugar en el que los pongas. En la puerta puedes colocar bebidas, salsas y mermeladas... ...que necesitan menos frío para su conservación. Las sobras de las comidas se pueden reutilizar... ...ya sea para elaborar nuevos platos... ...o para consumirlos al día siguiente... ...por eso es importante guardarlas en la nevera... ...y no dejarlas al aire. A la hora de recalentar un plato... ...calcula bien lo que vayas a consumir... ...si los alimentos se enfrían y calientan varias veces... ...pueden aparecer bacterias dañinas para nuestra salud. Si has cocinado más de lo que vas a consumir... ...congela el resto para otra ocasión. Únete a nosotros. Únete a Facua. La fuerza de los consumidores en acción.